¿Cuáles son las 4P? Bueno, yo creo que las 4P en definitiva no han desaparecido, son siempre las mismas. Es decir, el cliente va a seguir comprando un producto o un servicio a un determinado precio. Lo que pasa es que hay que entrar más en detalle o posiblemente se agregan determinados condimentos. Es decir, por ejemplo, en la parte de promoción existen otros medios de comunicación. En la parte de plaza o el lugar a donde se distribuye el producto existen nuevas formas de distribución en comparación con el pasado. Como pueden ser las plataformas digitales, la compra online y demás. Yo creo que las 4P en definitiva son las mismas, pero con diferentes matices. Bueno, yo creo que los principales retos de los responsables de marketing son principalmente estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. Siempre tienen que estar un paso más adelante de los temas de tendencia. Luego, el tema de saber adaptarse a los nuevos medios de comunicación, llámese redes sociales y demás. Luego, la parte de análisis de información, todo el tema del Big Data es un nuevo reto que tienen que profundizar los directores de marketing. Y un reto súper importante es que el departamento de marketing está tomando un papel principal en todo lo que tiene que ver con temas estratégicos. ¿Por qué? Básicamente por la información que están obteniendo a partir de la implementación de herramientas de Big Data. Que están influyendo en la determinación estratégica y actúan en conjunto y es de gran relevancia para el departamento de ventas. Yo creo que marketing y ventas tienen que, bueno, y en general, tienen que actuar como departamentos que trabajen en conjunto. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todo el tema de herramientas de Big Data, se está consiguiendo muchísima información de que es vital para temas estratégicos. Y de esa información se deben alimentar los departamentos comerciales y, a su vez, marketing debe recibir información también del trato personalizado que tienen los comerciales con los clientes para construir una relación mucho más personal y poder segmentar mejor.